y arrancamos cracks arrancamos con este de axo bienvenidos a todos estamos aquí en el estadio en el glorioso no cam de león tenemos la mejor previa de todo youtube cracks le mando un saludo para todos ustedes aquí desde vean el glorioso estadio leo hoy vamos hoy vamos a ganar y tenemos que finiquitar allá en guadalajara cracks bienvenidos tenemos aquí la previa la mejor previa de todo pinches youtube así que arrancamos con este video saludazos para todos para los los cracks que estuvieron aquí afuera del estadio que los saludé de hecho tomé unas fotitos con ellos gracias saludazos también al buen omar gracias un saludazo para todos ustedes cracks vamos a practicar la previa del partido que esperar en este duelo de final donde el atlas andan andan muy eufóricos por una final por una final después de muchos años nosotros estamos un poco más acostumbrados a todo esto pero cracks no hay que confiarnos vamos a ver todo recuerden a las nueve de la noche la transmisión será por fox sports también por marca claro y youtube totalmente gratis cracks y también por 2dn y 2dn usa y aquí los vemos los que vengan a venir al estadio a las 7 más o menos vamos a estar ya armando el cotorreo cracks así que vamos a apoyar con todo a nuestra fiera en este partido axo tenemos más información cracks vamos a checar lo de las altas y las bajas por ahí tenemos expulsado a los vi rodríguez crack entonces vamos a ver a quién pondrían ustedes a william tecillo william tecillo o podría ser tecillo en la lateral y poner a ramiro gonzález esa podría ser una buena pues solución para este partido de ida o podríamos optar por fernandito navarro ponerlo en la lateral ustedes que creen cracks o que vayan por gilburón pero no yo creo que tecillo va a estar ramiro gonzález va a estar mosquera en la lateral y también estiven barreiro va a ser un partido muy intenso cracks donde tenemos que aprovechar el león tiene mejor plantel y tenemos que sacar eso pues reflejarlo en el marcador así es crack tenemos más también las bajas también por ahí estaba en duda el patroncito mar fernández por una tendinitis cracks entonces hay que checar eso a ver qué tal está recuperado y también lo del patrullero elías hernández posiblemente ya sea la alta del patrullero elías hernández la alta para este partido va a ser es un arma que tenemos ahí guardada por si el club león necesita hacer anotaciones necesitamos marcar o sea tenemos que salir ganar ganadores en este partido crack vamos a llegar aquí el glorioso la gente la gente que todavía está aquí preparando hacemos así entonces portería rodolfo cota en la portería cracks lateral izquierdo a quien pondrían william tesillo ramiro gonzález steven barreiro y mosquera así sería la línea de cuatro me gustó mucho cómo jugó ariel holland con un 4-4-2 la media cancha dominando con podría ser este meneses angelito mena colon baby y también como se llama colombato y iván rodríguez e iván rodríguez la delantera angelito mena y dávila igual a peligro cracks a peligro entonces esto es una buena o sea león tiene mejor plantel mejor equipo tenemos que salir a jugar león tiene que salir a hacer un buen partido tenemos que puede salir mínimo con dos anotaciones para el de vuelta ir pues un poco más a controlar la situación pronóstico cracks yo digo que el león si gana un 2 a 0 o 3 a 1 aguas porque el arma más secreta arma secreta que tiene el atlas es que son muy impredecibles un equipo muy impredecible y pues ahí veremos si eso le puede bastar para ganarle a nuestra fiera vamos a acá cracks fíjense vamos tenemos más bien aquí se ve más chido cracks a este grato bienvenidos vamos a bajar y está ya listo para la final venga y están podando el pastito qué bello qué bello aquí estaremos gritando gol cracks aquí estaremos gritando en unos minutos en unos instantes en unas horas digo que en unas horas aquí estaremos gritando gol vamos a ver si el equipo de nuestra fiera puede puede este sacar un buen resultado yo digo que si tiene que salir dos con dos goles a favor estos equipos ya se enfrentaron el equipo de león se le ha complicado un poco los rojinegros del atlas pero en este partido se juega totalmente diferente el árbitro será santander es otro otra cuestión que hay que tomar en cuenta vamos a ver si santander pues no nos ha ido tan mal con ese árbitro que a veces si es como quisquillo se que cuidar el arbitraje que el equipo de nuestra fiera pues salga con todo jugar un excelente fútbol cracks y pues vamos a ver ahí este qué tal no hay qué tal juega el equipo de nuestra fiera bien aquí otra vez cracks así en este vídeo aquí están arriba los palcos ahí están todos chéveres vean acá atrás aquí todos aquí cracks vamos a darnos un recorrido de hecho estaremos estaremos por allá un saludo para el buen chris fiera también un saludazo que ahí estaremos ahí estaremos estaremos el crist fiera y toda la flota los de arriba también un saludazo para todos los de arriba toda la porra bien chingona hay que salir a apoyar a nuestro equipo y no caer en provocaciones cracks algo importante que ahorita se ha vuelto un poco turbio este asunto entonces han caído en en pleitos en broncas ya por ahí pintaron algunos muros eso es vandalismo pero bueno hay que demostrar y vamos a responder en la cancha cero violencia cracks importante serio cero violencia y responder en la cancha demostrarle que somos mejor equipo que ellos ahí está cracks aquí está la previa de este vídeo acción pronóstico pronóstico 2 a 0 o 3 a 1 de nuestra fiera ojalá gane tiene que ganar mínimo por dos goles cracks mínimo por dos goles y un empate allá en la casa de los rojinegros del atras y ganan los dos partidos mejor puede ganar los dos partidos león claro que sí ahí está cracks y de cambios espérense vamos a hablar de los cambios claro que tiene que entrar chapito montes chapito montes tiene que entrar de cambio chapito montes y fer navarro fueron revulsivos fueron pieza clave en la victoria contra los tigres entonces tenemos cambio tenemos equipo tenemos jugadores un angelito mena que anda on fire así que león tiene que salir y podemos ganar este partido crack así es ahí está león lo tiene todo jugadores tiene táctica ahí el holand nos demostró me cayó el hocico cracks me cayó el hocico que el holand pues al sufrimos claro sabemos sufrir pero no importa con tal que ganemos que las así es ahí está una última ya un última vista aquí del estadio este estadio estará gritando gol goles de la fiera en el partido ahí está este vídeo cracks que opinan al respecto y compartir suscribirse y dejar su like nos vemos en otro vídeo axo y que ruja nuestra fiera saludos para todos cracks los veo aquí al rato va a apoyar a nuestro equipo porque éste sé que tiene que salir campeón mira este que está aquí no a ver quítate este no este sí y este no este sí este no este sí y este una equis es una palomita vemos cracks hasta la próxima ser flores un orgullo hasta la próxima y dale y dale y dale verde dale y dale y dale y dale y dale verde dale y dale y dale Y Caribbean en